La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remor Dossain, tu podcast de audiolibros. Seguimos leyendo, seguimos escuchando, El túnel, de Ernesto Sábato. 26. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a hacerme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta, para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía, y era en esta segunda fase de mi amor donde había empezado a surgir mil dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa, incondicionalmente para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado a los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir, y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó, momentáneamente, de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva debían haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida, cruel y hasta vulgara acusación de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro. Y encontrarme así en medio de esa gente y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido con ella unos días antes. En uno de esos arrebatos de desesperación le había dicho que algún día quería, al atardecer, mirar desde una colina las torres de San Gemiñano. Me miró con fervor y me dijo, qué maravilloso, Juan Pablo. Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche, se espantó, su rostro se endureció y dijo sombríamente, no tenemos derecho a pensar en nosotros solos, el mundo es muy complicado. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió con acento aún más sombrío, la felicidad está rodeada de dolor. La dejé bruscamente sin saludarla. Más que nunca sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión tan melancólicamente inasibles como el recuerdo de ciertos sueños o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara, hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si había traído las manchas. ¿Qué manchas? Exclamé con rabia, sabiendo que me lograba alguna complicada maniobra, aunque fuera en favor nuestro. Las manchas que prometió mostrarme, insistió con tranquilidad absoluta. Las manchas del puerto. La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada y por un décimo de segundo sus ojos se hicieron blandos y parecieron decirme, compadéceme de todo eso. Querida, querida María, ¿cómo sufrí por ese instante de ruego y de humillación? La miré con ternura y le respondí. Claro que las traje, las tengo en el dormitorio. Tengo mucha ansiedad por verlas, dijo nuevamente con la frialdad de antes. Podemos verlas ahora mismo, comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera Mimi, pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. Volvemos pronto, dijo. Y apenas pronunciadas, me tomó del brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter. 27. Pensaba quedarme varios días en la estancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada, apenas salió el sol, escape a pie con la valija y la caja. Esta actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos de Hunter y Mimi, fuimos adentro, subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pinturas y una carpeta de dibujos destinada a simular las manchas. Este truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido de todos modos. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor y cuando caminamos a través del parque hacia la costa tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento, en la tristeza de la ciudad. Más activa, más vital. Me pareció tan bien que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí, una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente, extrañamente para mí, que tengo una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con una fragancia del eucalipto mezclada al olor del mar. Y lejos de producirme alegría, me entristecía y desesperanzaba porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena y que, en cambio, de algún modo debía pertenecer a Hunter o a algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente, quizá también a causa del rumor de las olas que se hacía a cada instante más perceptible. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que esa tristeza era ineludible. Era la misma de siempre ante la belleza, o por lo menos ante cierto género de belleza. ¿Todos sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición? Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestros rostros las partículas de espuma que a veces alcanzaban hasta lo alto del acantilado. El cielo tormentoso me hizo recordar el del tintoreto en el salvamento del sarraceno. ¿Cuántas veces, dijo María, soñé compartir con vos este mar y este cielo? Después de un tiempo, agregó, a veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi aquella mug solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscaba ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos, te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme, como me había equivocado una vez, y esperé que de algún modo fueras vos el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche, y llegué a estar tan segura de encontrarte, cuando sucedió al pie de aquel absurdo ascensor. Quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que una torpeza, y cuando huiste, dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza San Martín, en que creías necesario explicarme cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tu mensaje cifrado. Yo no decía nada, hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más, nunca más, pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Oí fragmentos. Dios mío, muchas cosas en esta eternidad que estamos juntos, cosas horribles. No sólo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y huesos llenos de fealdad, de insignificancia. El mar se había ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto, la oscuridad fue total y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia, pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas inobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podía hacerlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba. ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar iba creciendo en mí. De pronto oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo, Juan o algo así. Habló de la infancia en el campo. Me pareció oír algo de hechos tormentosos y crueles que habían pasado con ese otro primo. Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. ¡Qué hechos tormentosos y crueles! Grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizá media hora. Después sentí que acariciaba mi cara como lo había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar. Como con mi madre cuando chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. ¡Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos! ¡Cómo deseaba equivocarme! ¡Cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento! Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. 28. Pasaron cosas muy raras. Cuando llegamos a la casa encontramos a Hunter muy agitado, aunque es de esos que creen de mal gusto mostrar las pasiones. Trataba de disimularlo, pero era evidente que algo pasaba. Mimi se había ido y en el comedor todo estaba dispuesto para la comida, aunque era claro que nos habíamos retardado mucho, pues apenas llegamos se notó un acelerado y eficaz movimiento de servicio. Durante la comida casi no se habló. Vigilé las palabras y los gestos de Hunter porque intuí que echarían luz sobre muchas cosas que se me estaban ocurriendo y sobre otras ideas que estaban por reforzarse. También vigilé la cara de María. Era impenetrable. Para disminuir la tensión, María dijo que estaba leyendo una novela de Sartre. De evidente mal humor, Hunter comentó, novelas en esta época, que las escriban, vaya y pase, pero que las lean. Nos quedamos en silencio y Hunter no hizo ningún esfuerzo por atenuar los efectos de esa frase. Concluí que tenía algo contra María. Pero como antes que saliéramos para la costa no había nada de particular, inferí que ese algo contra María había nacido durante nuestra larga conversación. Era muy difícil admitir que no fuera a causa de esa conversación, o mejor dicho, a causa del largo tiempo que habíamos permanecido allá. Mi conclusión fue, Hunter está celoso y eso prueba que entre él y ella hay algo más que una simple relación de amistad y de parentesco. Desde luego, no era necesario que María sintiese amor por él. Por el contrario, era más fácil que Hunter se irritase al ver que María daba importancia a otras personas. Fuera como fuese, si la irritación de Hunter era originada por celos, tendría que mostrar hostilidad hacia mí, ya que ninguna otra cosa había entre nosotros. Así fue. Si no hubieran existido otros detalles, me habría bastado con una mirada de soslayo que me echó Hunter a propósito de una frase de María sobre el acantilado. Pretexté cansancio y me fui a mi pieza apenas nos levantamos de la mesa. Mi propósito era lograr el mayor número de elementos de juicio sobre el problema. Subí la escalera, abrí la puerta de mi habitación, encendí la luz, golpeé la puerta como quien la cierra y me quedé en el vano escuchando. Enseguida oí la voz de Hunter que decía una frase agitada, aunque no podía discernir las palabras. No hubo respuestas de María. Hunter dijo otra frase mucho más larga y más agitada que la anterior. María dijo algunas palabras en voz muy baja, superpuestas con las últimas de él, seguidas de un ruido de sillas. Al instante oí los pasos de alguien que subía por la escalera. Me encerré rápidamente, pero me quedé escuchando a través del agujero de la llave. A los pocos momentos oí pasos que cruzaban frente a mi puerta. Eran pasos de mujer. Quedé largo tiempo despierto, pensando en lo que había sucedido y tratando de oír cualquier clase de rumor, pero no oí nada en toda la noche. No pude dormir. Empezaron a atormentarse una serie de reflexiones que no se me habían ocurrido antes. Pronto advertí que mi primera conclusión era una ingenuidad. Había pensado, lo que es correcto, que no era necesario que María sintiese amor por Hunter para que él tuviera celos. Esta conclusión me había tranquilizado. Ahora me daba cuenta de que si bien no era necesario, tampoco era un inconveniente. María podía querer a Hunter y sin embargo éste sentir celos. Ahora bien, ¿había motivos para pensar que María tenía algo con su primo? Ya lo creo que había motivos. En primer lugar, si Hunter la molestaba con celos y ella no lo quería, ¿por qué venía a cada rato a la estancia? En la estancia no vivía ordinariamente nadie más que Hunter, que era solo. Yo no sabía si era soltero, viudo o divorciado, aunque creo que alguna vez María me había dicho que estaba separado de su mujer. Pero en fin, lo importante era que ese señor vivía solo en la estancia. En segundo lugar, un motivo para sospechar de esas relaciones era que María nunca me había hablado de Hunter sino con indiferencia, es decir, con la indiferencia con que se habla de un miembro cualquiera de la familia, pero jamás me había mencionado o insinuado siquiera que Hunter estuviera enamorado de ella y menos que tuviera celos. En tercer lugar, María me había hablado esa tarde de sus debilidades. ¿Qué había querido decir? Yo le había relatado en mi carta una serie de cosas despreciables, lo de mis borracheras y lo de las prostitutas, y ella ahora me decía que me comprendía, que también ella no era solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. ¿Qué podía querer decir sino que en su vida había cosas tan oscuras y despreciables como en la mía? ¿No podía ser lo de Hunter una pasión baja de ese género? Rumié esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión final que consideré rigurosa fue, María es amante de Hunter. Apenas aclaró, bajé las escaleras con mi valija y mi caja de pinturas. Encontré a uno de los mucamos que había comenzado a abrir las puertas y ventanas para hacer la limpieza. Le encargué que saludara de mi parte al señor y que le dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. El mucamo me miró con ojos de asombro, sobre todo cuando le dije, respondiendo a su advertencia, que me iría a pie hasta la estación. Tuve que esperar varias horas en la pequeña estación. Por momentos pensé que aparecería María. Esperaba esa posibilidad con la amarga satisfacción que se siente cuando de chico uno se ha encerrado en alguna parte porque cree que han cometido una injusticia y espera la llegada de una persona mayor que venga a buscarlo y a reconocer la equivocación. Pero María no vino. Cuando llegó el tren y miré hacia el camino por última vez con la esperanza de que apareciera a último momento y no la vi llegar, sentí una infinita tristeza. Miraba por la ventanilla mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Pasamos cerca de un rancho. Una mujer debajo del alero miró el tren. Se me ocurrió un pensamiento estúpido. A esta mujer la veo por primera y última vez. No la volveré a ver en mi vida. Mi pensamiento flotaba como un corcho en un río desconocido. Siguió por un momento flotando cerca de esa mujer bajo el alero. ¿Qué me importaba esa mujer? Pero no podía dejar de pensar que había existido un instante para mí y que nunca más volvería a existir. Desde mi punto de vista era como si ya se hubiera muerto. Un pequeño retraso del tren, un llamado desde el interior del rancho y esa mujer no habría existido nunca en mi vida. Todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba bien y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Solo horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia de otras veces. 29. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté, pues si bien recuerdo con increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el efecto del alcohol echado en mi cama o en un banco de Puerto Nuevo. Al llegar a la estación Constitución me recuerdo muy bien entrando al bar y pidiendo varios whisky seguidos. Después recuerdo vagamente que me levanté, que tomé un taxi y que me fui a un bar de la calle 25 de Mayo o quizá de Leandro Alem. Siguen algunos ruidos, música, unos gritos, una risa que me crispaba, unas botellas rotas, luces muy penetrantes. Después me recuerdo pesado y con un terrible dolor de cabeza en un calabozo de comisaría, un vigilante que abría la puerta, un oficial que me decía algo y después me veo caminando nuevamente por las calles y rascándome mucho. Creo que entré nuevamente a un bar. Horas o días más tarde alguien me dejaba en mi taller. Luego tuve unas pesadillas en las que caminaba por los techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad y la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y que por más que corriera no podría alcanzar jamás sus límites. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño y me metí vestido en la bañadera. El agua fría empezó a calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados e inconexos, como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación. María en el acantilado, ni mí empuñando su boquilla, la estación Allende, un almacén frente a la estación que se llamaba La Confianza o quizá La Estancia. María preguntándome por las manchas, yo gritando ¿Qué manchas? Hunter mirándome torbamente, yo escuchando arriba con ansiedad el diálogo entre los primos, un marinero arrojando una botella, María avanzando hacia mí con ojos impenetrables, Mimi diciendo Chekhov, una mujer inmunda besándome y yo pegándole un tremendo puñetazo, pulgas que me picaban en todo el cuerpo, Hunter hablando de novelas policiales, el chofer de la estancia. También aparecieron trozos de sueños, nuevamente la catedral en una noche negra, la pieza infinita. Luego, a medida que me enfriaba, aquellos trozos se fueron uniendo a otros que iban emergiendo de mi conciencia y el paisaje fue reconstituyéndose, aunque con la tristeza y la desolación que tienen los paisajes que surgen de las aguas. Salí del baño, me desnudé, me puse ropa seca y comencé a escribir una carta a María. Primero escribí que deseaba darle una explicación por mi fuga de la estancia, taché fuga y puse ida. Agregué que apreciaba mucho el interés que ella se había tomado por mí, taché por mí y puse por mi persona. Que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque pero que, como ella podía imaginar, taché imaginar y puse calcular, no era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí al mismo tiempo que se acostaba con Hunter. Con el agravante agregué de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que, como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daba mucho que pensar, etcétera. Releí la carta y me pareció que, con los cambios anotados, quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. 30 Apenas salí del correo advertí dos cosas. No había dicho en la carta por qué había inferido que ella era amante de Hunter y no sabía qué me proponía al herirla tan despiadadamente. ¿Acaso hacerla cambiar de manera de ser, en caso de ser ciertas mis conjeturas? Eso era evidentemente ridículo. ¿Hacerla correr hacia mí? No era creíble que lo lograra con esos procedimientos. Reflexioné, sin embargo, que en el fondo de mi alma sólo ansiaba que María volviese a mí. Pero en este caso, ¿por qué no decírselo directamente sin herirla, explicándole que me había ido de la estancia porque de pronto había advertido los celos de Hunter? Al fin de cuentas, mi conclusión de que ella era amante de Hunter, además de hiriente, era completamente gratuita. En todo caso, era una hipótesis que yo me podía formular con el único propósito de orientar mis investigaciones futuras. Una vez más, pues, había cometido una tontería con mi costumbre de escribir cartas muy espontáneas y enviarlas enseguida. Las cartas de importancia hay que retenerlas por lo menos un día hasta que se vean claramente todas las posibles consecuencias. Quedaba un recurso desesperado, el recibo. Lo busqué en todos los bolsillos, pero no lo encontré. Lo habría arrojado estúpidamente por ahí. Volví corriendo al correo, sin embargo, y me puse en la fila de las certificadas. Cuando llegó mi turno, pregunté a la empleada mientras hacía un horrible e hipócrita esfuerzo por sonreír. ¿No me reconoce? La mujer me miró con asombro. Seguramente pensó que era loco. Para sacarla de su error, le dije que era la persona que acababa de enviar una carta a la estancia a los bombúes. El asombro de aquella estúpida pareció aumentar y tal vez con el deseo de compartirlo o de pedir consejo ante algo que no alcanzaba a comprender, volvió su rostro hacia un compañero. Me miró nuevamente a mí. Perdí el recibo, expliqué. No obtuve respuesta. Quiero decir que necesito la carta y no tengo el recibo, agregué. La mujer y el otro empleado se miraron durante un instante como dos compañeros de baraja. Por fin, con el acento de alguien que está profundamente maravillado, me preguntó. ¿Usted quiere que le devuelvan la carta? Así es. Y ni siquiera tiene el recibo. Tuve que admitir que, en efecto, no tenía ese importante documento. El asombro de la mujer había aumentado hasta el límite. Balbuceó algo que no entendí y volvió a mirar a su compañero. ¿Quiere que le devuelvan una carta? Tartamudeó. El otro sonrió con infinita estupidez, pero con el propósito de querer mostrar viveza. La mujer me miró y me dijo, es completamente imposible. Le puedo mostrar documentos, repliqué, sacando unos papeles. No hay nada que hacer. El reglamento es terminante. El reglamento, como usted comprenderá, debe estar de acuerdo con la lógica. Exclamé con violencia, mientras comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esa mujer tenía en la mejilla. ¿Usted conoce el reglamento? Me preguntó con sorna. No hay necesidad de conocerlo, señora. Respondí fríamente, sabiendo que la palabra señora debía herirla mortalmente. Los ojos de la arpía brillaban ahora de indignación. Usted comprende, señora, que el reglamento no puede ser ilógico. Tiene que haber sido redactado por una persona normal, no por un loco. Si yo despacho una carta y al instante vuelvo a pedir que me la devuelvan porque me he olvidado de algo esencial, lo lógico es que se atienda mi pedido. O es que el correo tiene empeño en hacer llegar cartas incompletas o equivocas. Es perfectamente claro y razonable que el correo es un medio de comunicación, no un medio de compulsión. El correo no puede obligar a mandar una carta si yo no quiero. ¿Pero usted lo quiso? Respondió. Sí, grité, pero le vuelvo a repetir que ahora no lo quiero. No me grite, no sea maleducado, ahora es tarde. No es tarde porque la carta está allí, dije señalando hacia el cesto de las cartas despachadas. La gente comenzaba a protestar ruidosamente. La cara de la solterona temblaba de rabia. Con verdadera repugnancia sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar. Yo le puedo probar que soy la persona que ha mandado la carta, repetí, mostrándole unos papeles personales. No grite, no soy sorda, volvió a decir. Yo no puedo tomar semejante decisión. Consulte al jefe entonces. No puedo, hay demasiada gente esperando. Acá tenemos mucho trabajo, ¿comprende? Este asunto forma parte del trabajo, expliqué. Esperando, propusieron que me devolvieran la carta de una vez y se siguiera adelante. La mujer vaciló un rato mientras simulaba trabajar en otra cosa. Finalmente fue adentro y al cabo de un largo rato volvió con un humor de perro. Buscó en el cesto. ¿Qué estancia? Preguntó con una especie de silbido de víbora. Estancia a los gombúes, respondí con venenosa calma. Después de una búsqueda falsamente alargada, tomó la carta en sus manos y comenzó a examinarla como si la ofrecieran en venta y dudase de las ventajas de la compra. Solo tiene iniciales y dirección, dijo. ¿Y eso? ¿Qué documentos tiene para probarme que es la persona que mandó la carta? Tengo el borrador, dije mostrándolo. Lo tomó, lo miró y me lo devolvió. ¿Y cómo sabemos qué es el borrador de la carta? Es muy simple. Abramos el sobre y lo podremos verificar. La mujer dudó un instante, miró el sobre cerrado y luego me dijo. ¿Cómo vamos a abrir esta carta si no sabemos qué es suya? Yo no puedo hacer eso. La gente comenzó a protestar de nuevo. Yo tenía ganas de hacer alguna barbaridad. Ese documento no sirve, concluyó la arpilla. ¿Le parece que la cédula de identidad será suficiente? Pregunté con irónica cortesía. ¿La cédula de identidad? Reflexionó, miró nuevamente el sobre y luego dictaminó. No, la cédula sola no, porque acá solo están las iniciales. Tendrá que mostrarme también un certificado de domicilio, o si no, la libreta de enrolamiento, porque en la libreta figura el domicilio. Reflexionó un instante más y agregó. Aunque es difícil que usted no haya cambiado de casa desde los 18 años, así que casi seguramente va a necesitar también certificado de domicilio. Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María y lo que es más curioso, a Mimi. —¡Mándela usted así y váyase al infierno! Le grité mientras me iba. Salí del correo con un ánimo de mil diablos y hasta pensé si volviendo a la ventanilla podría incendiar de alguna manera el cesto de las cartas. ¿Pero cómo? ¿Arrojando un fósforo? Era fácil que se apagara en el camino. Echando previamente un chorrito de nafta, el efecto sería seguro. Pero eso complicaba las cosas. De todos modos, pensé esperar la salida del personal de turno e insultar a la solterona.